Esta convocatoria en Malchingui es una de las varias que viene desarrollando el gobierno de Pichincha, a través de la Secretaría Coordinadora del Sistema de Riego, Cayambe Pedro Moncayo. Aquí, varios dirigentes de comunidades recibieron el taller Ley Orgánica de Recursos Hídricos. Esta socialización les ha servido para superar algunas dudas o desconocimientos sobre el recurso hídrico. La comunidad desconocía del proyecto, desconocía del modelo de gestión para las juntas de directorios. Entonces, ahora queda claro y como le acabo de decir, es digno de felicitaciones que el gobierno provincial está trabajando de la mejor manera y haciéndonos ver a las personas que no creemos, hacernos ver de tan manera de que las cosas están avanzando en buena manera. Esta socialización está permitiendo concientizar sobre el buen uso de los recursos naturales, la protección, conservación y recuperación de las fuentes hídricas. Todo esto con conocimiento sobre la ley que en estas charlas se imparte. La competencia de la Secretaría del Agua es dar la personería jurídica a las organizaciones comunitarias que se encargan para la administración, tanto de lo que es el recurso para consumo humano y también para riego. Entonces, ahí es donde nosotros damos la personería jurídica a las juntas administradoras de agua potable y a las hoy juntas de riego antes directorios. Los técnicos del gobierno de Pichincha expusieron la importancia de la conformación y organización de las comunidades en cada parroquia, con la finalidad de que el accionar y ejecutar de obras no perjudique al medio ambiente. El agua es patrimonio nacional, es estratégico, el uso público, inalienable, imprescriptible del Estado y constituye un elemento vital para la naturaleza y para la existencia de los seres humanos. Se prohíbe toda la forma de privatización. El adelanto de la obra del canal de riego Cayambe-Pedro Moncayo también se expuso. Aquí en Malchinguí, tierra de maíz y penco, hay optimismo de que el canal de riego Cayambe-Pedro Moncayo motivará el adelanto económico.